Una mujer y su novio, degollados en un pueblo de Madrid, el país. De 24 años, un niño de 8 y una niña de 5, descubrieron ayer por la mañana el cuerpo sin vida de su madre y de su pareja actual, Mustafa. De 30 ambos eran marroquíes y yacían en el dormitorio principal de la vivienda, una casa de tres plantas en pleno centro de... ...de 32 años que podría haber escapado en su coche, un Volkswagen modelo Passat antiguo. La pareja procede de Marruecos, del Arache, y se había separado hace unos tres meses, después de que la mujer denunciara a su entonces marido por una agresión en marzo. Por este motivo, M. Barak fue detenido y el juzgado decretó el pasado 1 de abril una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima, ...indican fuentes de la investigación. La muerte de la pareja se produjo mientras los pequeños dormían en una habitación contigua a la de su madre. Una amiga de la fallecida asegura que Hannah había interpuesto hace poco una segunda denuncia, debido a que la acosaba por teléfono e, incluso, un día llegó a acceder a la casa. El supuesto agresor trabajaba de Matarife desde hacía unos seis años en un matadero de la localidad. Sus compañeros aseguran que es un gran trabajador, el mejor, y no se explican cómo ha podido ocurrir algo así. Hannah llegó a España después de casarse con M. Barak en Marruecos con tan solo 14 años. Quizá por eso, Hannah no cambió la cerradura de la vivienda de la que tenía llave su ex marido. La puerta de la casa no estaba forzada, aunque había una ventana rota, por lo que los agentes sospechan que pudo trepar por la fachada y acceder por ella. Siempre cerraba con llave y la dejaba puesta por dentro de forma que no se podía entrar, dice su amiga, que también habla de que M. Barak llamaba por teléfono a Hannah diciendo que quería volver con ella. «Incluso entró un día en la casa y se escondió en el hueco de la escalera», sostiene. Las fuerzas de seguridad eran conscientes de la orden de alejamiento, pero la situación no era considerada de alto riesgo. En un primer momento, los pequeños relataron a los agentes que su padre había estado en la vivienda por la noche y que ellos se fueron a la cama, según informó el alcalde de la localidad, Marco Antonio Ayuso.